Con el embarazo antes teníamos muchísimos mitos, como que la mamá se tenía que quedar quieta, que si se cansaba se cansaba el bebé o que si hacía de pronto algún tipo de ejercicio se le iba a venir el bebé pues va a tener un parto prematuro y obviamente esto ya está súper estudiado. El ejercicio tiene beneficios en todos los momentos de la vida pero mucho más en el embarazo. Entonces las pacientes que no están acostumbrados a hacer ejercicio una vez se embarazan y les aconsejamos que lo hagan, muchas obviamente por el amor que tienen con su bebé y porque quieren que su embarazo sea súper exitoso, empiezan a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de ejercicio se puede hacer? El que más le guste a la paciente realmente se puede hacer todo tipo de ejercicio, que es muy importante y es tratar de no superar el 80% de la capacidad cardíaca, ¿cierto?